Bienvenidos una vez más a Letreando con Ligia Álvarez, el espacio donde es posible sentir la magia de los escritores. Hoy quiero conversar con ustedes un poco sobre un escritor venezolano. Me refiero a José Rafael Pocaterra. Fue narrador, ensayista, historiador y político. Nació en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela en 1889 y falleció en Montreal, Canadá en 1955. Como político conoció la prisión y el exilio durante los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Dejó como legado un libro testimonio de título Memorias de un venezolano de la decadencia. Sus obras narrativas más importantes son La Casa de los Ávila, La Colección de Cuentos Grotescos, Vidas Oscuras, Tierra del Sol Amada, Patria a la Mestiza, Pascua de Resurrección, Política Feminista o el Dr. Bebé. Entre los ensayos podemos nombrar archivos de José Rafael Pocaterra, La Oposición a Gómez, Integración Venezolana, Después de mí y Voces del Viento. He escogido el cuento La I Latina para compartirlo con ustedes. Escuchemos. La I Latina No, no era posible. Andando ya en siete años y burrito, burrito sin conocer la O por lo redondo y dando más que hacer que una ardilla. Nada, nada, dijo mi abuelita, a ponerlo en la escuela. Y desde ese día, con aquella eficacia activa en el milagro de sus setenta años, se dio a buscarme una maestra. Mi madre no quería. Protestó que estaba todavía pequeño, pero ella insistió resueltamente. Y una tarde, al entrar de la calle, deshizo unos envoltorios que le trajeron y sacando un bulto, una pizarra con su esponja, un libro de tipo gordo y muchas figuras y un atadito de lápices, me dijo, poniendo en mí aquella grave dulzura de sus ojos azules. Mañana, hijito, casa de la señorita, que es muy buena y te va a enseñar muchas cosas. Yo me abracé a su cuello. Corrí por toda la casa. Mostré a los sirvientes mi bulto nuevo, mi pizarra flamante, mi libro, todo marcado con mi nombre en la magnífica letra de mi madre. Un libro que se me antojaba, un cofrecillo sorprendente, lleno de maravillas. Y la tarde esa y la noche sin quererme dormir, pensé cuántas cosas podría leer y saber en aquellos librotes forrados de piel que dejó mi tío, el que fue abogado, y que yo ojeaba para admirar las viñetas y las rojas mayúsculas y los montoncitos de caracteres manuscritos que llenaban el margen amarillento. Algo definitivo, decíame por dentro, que yo era una persona capaz de ir a la escuela. Hace cuántos años, Dios mío, y todavía veo la casita humilde, el largo corredor, el patiecillo con diestos, al extremo, una cancela de lona que hacía el comedor, la pequeña sala donde estaba una mesa negra con una lámpara de petróleo, en cuyo tubo bailaba una horquilla. En la pared había un mapa desteñido y en el cielo raso, otro formado por las goteras. Había también dos mecedoras desfondadas, sillas, un pequeño aparador con dos perros de yeso y la mantequillera de vidrio que fingía una clueca echada en su nido, pero todo tan limpio y tan viejo que dijera se surgido a sí mismo, en los mismos sitios donde el comienzo de los siglos. Al otro extremo del comedor, cerca de donde me pusieron la silla enviada de casa desde el día antes, estaba un tinajero pintado de verde con una vasija rajada. Allí, un agua cristalina de gotas musicales largas y pausadas, iba cantando la marcha de las horas. Y no sé por qué aquella piedra de filtrar, llena de yerbajos, consumó y su olor a tierras húmedas. Me evocaba ribazos del río o rocas avanzadas sobre las olas del mar. Pero esa mañana no estaba yo para imaginaciones, y cuando se marchó mi abuelita, sintiéndome solo e infeliz entre aquellos niños extraños que me observaban con el rabillo de ojo, señalándome, ante la fisonomía delgadísima de labios descoloridos y nariz, cuyo lóbulo era casi transparente de la señorita, me eché a llorar. Vino a consolarme, y mi desesperación fue mayor al sentir en la mejilla un beso helado como una rana. Aquella mañana de niño nuevo me mostró el reverso de cuánto había sido ilusorias visiones de sapiencia. Luego tomé amor a la escuela, a mis condisípulos, tres chiquillas feucas de pelito azafranado y medias listadas, un gordiflón que se hurgaba la nariz y nos punzaba con el agudo lápiz de pizarra, otro niño flaco, triste, orejudo, con un pañuelo y unas hojas siempre al cuello y oliendo a aceite. Y Martica, la hija del herrero de enfrente, que era alemán, siete u ocho a lo sumo. Las tres hermanas se llamaban las Rizar. El gordiflón, José Antonio Totón. Y el niño flaco que murió a poco, ya no recuerdo cómo se llamaba. Sé que murió porque una tarde dejó de ir y dos semanas después no hubo escuela. La señorita tenía un hermano hombre, un hermano con el cual nos amenazaba cuando dábamos mucho que hacer o estallaba una de esas extrañas rebeldías infantiles que delatan a la eterna fiera. ¡Sigue! ¡Sigue rompiendo la pizarra, malcriado! ¡Que ya viene por ahí Ramón María! Nos quedábamos suspensos, acobardados, pensando en aquel terrible Ramón María que podía llegar de un momento a otro. Ese día, con más angustia que nunca, veíamosle entrar tambaleante como siempre. Oloroso a reverbero, los ojos aguados, la nariz de tomate, un paltódril verde gay. Sentíamos miedo y admiración hacia aquel hombre cuya evocación sola calmaba las tormentas escolares y al que la señorita, toda tímida y confusa, llevaba del brazo hasta su cuarto, tratando de acallar unas palabrotas que nosotros aprendíamos y nos las endosábamos unos a los otros por debajo del mandebil. —¡Los voy a acusar con la señorita! —protestaba casi siempre con un chillido Marta, la más resuelta de las hembras. La señorita y tú, y la interjección fea, inconsciente y graciosísima, saltaba de aquí para allá como una pelota, hasta dar en los propios oídos de la señorita. —¡Ese era día de estar alguno en la sala, de rodillas sobre el enladrillado, el libro en las manos y las orejas como dos zanahorias! —Niño, ¿por qué dice eso tan horrible? —me reprendía, afectando una severidad que desmentía la dulzura gris de su mirada. —¡Porque yo soy un hombre como el señor Ramón María! —y contestaba confusa a mi atrevimiento. —Eso lo dice él cuando está enfermo. —A pesar de todo, llegué a ser el predilecto. Era en vano que a cada instante se alzase una vocecilla. —¡Señorita! Aquí el niño nuevo me echó tinta en un ojo. —¡Señorita! El niño nuevo me está buscando pleito. A veces era un chillido estridente, seguido de tres o cuatro mojicones. —¡Aquí venía la reprimenda, el castigo, y luego, más suave que nunca, aquella mano larga, pálida, casi transparente de la solterona. Me iba enseñando con una santa paciencia a conocer las letras que yo distinguía por un método especial. —¡La A! El hombre con las piernas abiertas y evocaba mentalmente al señor Ramón María cuando estaba enfermo de la calle. —¡La O! El señor gordo. Pensaba en el papá de Totón. —¡La Y! Una horqueta, como la de la china, que tenía oculta. —¡La I! Latina, la mujer flaca, y se me ocurría de un modo irremediable la figura alta y desmirreada de la señorita. —¡Así conocí la N! Un tren con su penacho de humo. —¡La P! El hombre con el fardo. —¡La S! El tuyido que mendigaba los domingos a la puerta de la iglesia. Comuniqué a los otros mis mejoras al método de saber las letras, y Marta, como siempre, me denunció. —¡Señorita, el niño nuevo dice que usted y que es la I! Latina! —Me miró gravemente y dijo sin ira, sin reproche siquiera, con una amargura temblorosa en la voz, queriendo hacer sonrisa la mueca de sus labios descoloridos. —¿Si la I! Latina es la más desgraciada de las letras? —¡Puede ser! Yo estaba avergonzado. Tenía ganas de llorar. Desde ese día, cada vez que pasaba el puntero sobre aquella letra sin saber por qué, me invadía un oscuro remordimiento. Una tarde, a las dos, el señor Ramón María entró más enfermo que de costumbre, con el saco sucio de la cal de las paredes. Cuando ella fue a tomarle del brazo, recibió un empellón, yendo a golpear con la frente un ángulo del tinajero. Echamos a reír, y ella, sin hacernos caso, siguió detrás, con la mano en la cabeza. Todavía reíamos, cuando una de las niñas que se había inclinado a palpar una mancha oscura en los ladrillos, alzó el dedito teñido de rojo. —¡Miren, miren! ¡Le sacó sangre! Quedamos de pronto serios, muy pálidos, con los ojos muy abiertos. Yo lo referí en casa, y me prohibieron severamente que lo repitiese. Pero días después, visitando la escuela, el señor inspector, un viejecito pulcro, vestido de negro, le preguntó delante de nosotros, al verle la cien vendada. —¿Como que sufrió algún golpe, hija? Viva, vivamente, con un rubor débil como la llama de una vela, repuso azorada. —No, señor, que me tropecé. —¡Mentira, señor inspector, mentira! Protesté, revelándome de un modo brusco, instintivo, ante aquel angustioso disimulo. —Fue su hermano, el señor Ramón María, que la empujó así, contra la pared. —¡Sí, niño, ya sé! —masculló, trastumbándose. Dijo luego algo más entre dientes. Estuvo unos instantes, y se marchó. Ella me llevó entonces consigo hasta su cuarto. Creí que iba a castigarme, pero me sentó en sus piernas, y me cubrió de besos, de besos fríos y tenaces, de caricias maternales que parecían haber dormido mucho tiempo en la red, de sus nervios, mientras que yo, cohibido, sentía que al par de la frialdad de sus besos y del helado acariciar de sus manos, gotas de llanto, cálidas, pesadas, me caían sobre el cuello. Alcé el rostro, y nunca podré olvidar aquella expresión dolorosa que alargaba los grises ojos llenos de lágrimas y formaba, en la enflaquecida garganta, un nudo angustioso. Pasaron dos semanas, y el señor Ramón María no volvió a la casa. Otras veces, estas ausencias eran breves. Cuando él estaba en Chirona, según nos informaba Tomasa, única criada de la señorita que cuando ésta salía a gestionar que le soltasen, quedábase dando la escuela y echándonos cuentos maravillosos del pájaro de los siete colores, de la princesa Blanca Flor, o las tretas siempre renovadas y frescas que le jugaba Tío Conejo a Tío Tigre. Pero esta vez la señorita no salió. Una grave preocupación distraía la mitad de las lecciones. Luego estuvo fuera dos o tres veces. La criada nos dijo que había ido a casa de un abogado porque el señor Ramón María se había propuesto vender la casa. Al regreso, pálida, fatigada, quejábase la señorita de dolor de cabeza. Suspendía las lecciones, permaneciendo absorta a largos espacios, con la mirada perdida en una niebla de lágrimas. Después, hacía un gesto brusco, abría el libro en sus rodillas y comenzaba a señalar la lectura con una voz donde parecían gemir todas las resignaciones de este mundo. Vamos, niño. Jorge tenía un hacha. Hace quince días que no hay escuela. La señorita está muy enferma. De casa han estado allá dos o tres veces. Ayer tarde oí decir a mi abuela que no le gustaba nada esa tos. No sé de quién hablaba. La señorita murió esta mañana a las seis. Me han vestido de negro y mi abuelita me ha llevado a la casa mortuoria. Apenas la reconozco. En la repisa no están ni la gallina ni los perros de yeso. El mapa de la pared tiene atravesada una cinta negra. Hay muchas sillas y mucha gente de duelo que rezonga y fuma. La sala llena de vecinos rezando. En un rincón estamos todos los discípulos sin cuchichear, muy serios, con esa inocente tristeza que tienen los niños enlutados. Desde allí vemos en el centro de la salita una urna estrecha, blanca y larguísima que es como la señorita y donde está ella metida. Yo me la figuro con terror, el mandevil abierto, enseñándome con el dedo amarillo la I, la I latina precisamente. A ratos el señor Ramón María que recibe los pésames al extremo del corredor y que en vez del sacodril verdegay luce una chupa de un negro azufroso. Va a su cuarto y vuelve. Se sienta suspirando con el bigote lleno de gotitas. Sin duda ha llorado mucho porque tiene los ojos más lacrimosos que nunca y la nariz encendida amoratada. De tiempo en tiempo se suena y dice en alta voz. Está como dormida. Después del entierro, esa noche he tenido miedo. No he querido irme a dormir. La abuelita ha tratado de distraerme contando lindas historias de su juventud. Pero la idea de la muerte está clavada tenazmente en mi cerebro. De pronto la interrumpo para preguntarle. ¿Sufriría también ahora? No. Responde. Comprendiendo de quién le hablo. La señorita no sufre ahora. Y poniendo en mí aquellos ojos de paloma, aquel dulce mirar inolvidable, añade. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. Bien amigos, ¿qué les pareció el cuento? Dejenme un comentario acerca del mismo. Me gustaría conocer su opinión. Ya no me queda más sino despedirme. Así que, ¡hasta un próximo escritor!